Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, experto preparador de impuestos. Hoy vamos a hablar de las propiedades de renta. Cinco de cada diez propietarios quieren tener una casa que les produzca ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son los ingresos por rentas, el real estate, las inversiones en casas. ¿De qué vive usted? De las rentas. Hoy les hablaré cómo llenar la declaración de impuestos para la casa que usted tiene de renta. Una casa que le va a producir ingresos. ¿Cuáles son los gastos deducibles? ¿Qué es lo que puede deducir? ¿Y qué es lo que no puede deducir? Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video. Y más que todo, quédese hasta el final y le aseguro que aprenderá sobre el real estate. Aquí comenzamos. Cuando usted va a llenar su declaración de impuestos de la forma 1040, o si es extranjero y se vino y se compró una casa en Estados Unidos, tiene que llenar la forma 1040NR, en la cual significa non-resident, no residente de Estados Unidos, pero tiene una propiedad que la mantiene en renta. Este anexo es importante para aquellas personas que tienen una propiedad o que tienen un Airbnb. Es un ingreso pasivo. Tenga en cuenta para que sepa cuáles son los gastos deducibles. Cuando usted prepara sus impuestos de la forma 1040 o de la forma 1040NR y tiene una propiedad raíz que renta y que le produce un ingreso pasivo, tiene que llenar el anexo E. Aquí se va a poner su número de seguro social. Luego, vamos a determinar si es que usted pagó formas 1099. Esta, vamos a hablar después. La dirección física de la casa que está rentando, no de su casa donde usted vive. Dirección, ciudad, código postal. El tipo de propiedad. Y si usted ve acá, dice property types, type of property. Tenemos el número 1, que es una casa de una familia. Single family resident. O puede ser una multifamily resident en el caso de los duplex o triplex. En este caso, vamos a poner que es 1. La cantidad de día de rentas. Generalmente, un contrato de un año de 365 días y 0 días de uso. No tiene que llenar nada acá. Luego, la renta. Suponiendo que usted recibe una renta de 1,000 al mes, 2,000 al mes, 3,000 al mes, 4,000 al mes. Dependiendo del tipo de propiedad, la localización de la propiedad. Suponiendo que esta, usted cobra 4,000 dólares al mes. Es una casa bien localizada en cualquier estado de la unión. Tiene una casa. Si tiene dos o tres, tiene que hacerlo en diferentes columnas. Dentro de este ingreso de 48,000, para hacer el contrato generalmente en este país piden el primer mes y el último mes. Tomando en cuenta que adicionalmente piden un mes de seguro. ¿Por qué? Porque la casa le dejan como si fuera un campo de batalla. No sé por qué la gente destruye. ¿Cómo puede vivir en una parte? Tiene que cuidar de su hogar. Cuídelo. Así es que le piden ese mes de renta que no está incluido en el total de los ingresos. Se incluirían en el total de los ingresos si la casa fue destruida. Si es que la casa la entregan. Tal cual. Usted la rentó. Por eso recuerde hacer un video con su inquilino para determinar los puntos como se entregaron. Y así se ve el video de antes y después. Si está en las mismas condiciones, entonces le devuelvo el depósito. Si está destruida, no le devuelvo. Así es. Para rentar, usted puso un anuncio en el periódico, en el Facebook, en cualquier red social y pagó 100 dólares. Cuando usted va a enseñar la casa a los diferentes interesados, utiliza su auto. Anote el millaje. Porque el millaje se deduce. El millaje que fue utilizado en esa actividad. Suponiendo que utilizamos 234 dólares. Caminamos a casi 500 millas. Cleaning and maintenance. Limpieza y mantenimiento. Escuche. Limpieza y mantenimiento. Cuando los otros inquilinos se fueron, usted llamó al señor de las alfombras para que limpie, para que hagan mantenimiento. Llamó a la señora de la limpieza para que limpien las ventanas. Limpieza, mantenimiento. Cambió algunos foquitos que estaban quemados. Hizo mantenimiento y se gastó 1,290 dólares. Si es que usted pagó a un realtor para que ponga esto en la MLS, le publique, esto se puede rentar más rápido, pero le van a cobrar un mes de renta. Si eso pasó, usted pagó 4,000 dólares para el realtor. Insurance. Todas las casas que tienen hipoteca deben tener por ley y por requerimiento del banco el seguro. Además, si la casa ya está pagada totalmente, usted puede tener o no seguro, pero es importante tenerlo. El seguro de la casa cuesta 3,900 anuales. Legal and other professional fees. Cuando yo hago una declaración de impuestos, generalmente yo cobro 250 dólares. Desde ahí en adelante. A este señor del ejemplo, le cobro 250 dólares por su forma, 1040, más 50 dólares por hacer el anexo E, 1. Entonces, aquí se pagó 50 dólares al preparador de impuestos para hacer esta declaración. Management fees. Puede ser el HOA. Si usted vive en un conjunto, paga el Home Owners Association. O también si es que paga a un realtor, al broker que tiene una licencia de Property Management, para que haga el Management de la casa. Es decir, él colecta toda la renta, lo que le pagan a él, no a usted. Y si es que se daña el aire acondicionado, si es que se daña la terma, si es que se dañó la puerta, si es que cualquier daño, el realtor se va a encargar de hacer el Management. Entonces, ¿qué se le paga a él? Se le paga el 10%. 400 dólares por 12, 4,800 dólares. Para eso le está pagando a usted al realtor. ¿Para qué? Para que haga el Management y para que no le dé a usted las preocupaciones. Mortgage. Solamente la parte del interés. Si usted paga 2,000 dólares de hipoteca, ahí está. Principal interés y el escro para el seguro de la casa, para los taxes. Pero ya le estamos desglosando. Solamente el interés y usted pagó 3,800 en interés. Reparaciones. El aire acondicionado, la terma, todo lo que hablamos. La ducha. Gastó 1,300 dólares. Supplies. En este caso, Supplies generalmente no utiliza. Pero si usted sería Airbnb, sí utiliza Supplies porque debe proveer como un hotel papel higiénico, toallas, jabón, etc. Para que eso esté tal cual un hotel. Eso es Airbnb. Que haremos un video exclusivamente para Airbnb más adelante. Entonces, los impuestos de la propiedad, el impuesto predial, el real estate taxes y utilidades en el tiempo que usted utiliza. Utilities se traduce como servicio público. La energía, la luz eléctrica y el agua potable. Si es que no tiene un Wild Water, que es un pozo de agua con purificación, que eso sería otros gastos diferentes. Pagó 120 dólares. La depreciación. Suponiendo que esta casa a usted le costó 600,000 dólares. La depreciación es el uso y el desgaste del activo durante el año. Y este tiene una vida útil de 27 años y medio. Entonces, los 600,000 dividimos para 27.5 y me da un resultado de 21,818 de depreciación anual. Esto es una ventaja en el momento de rentar. Pero es una desventaja cuando usted vende la propiedad. Porque tiene que recapturar toda la depreciación que ha hecho. Y al final sumamos todos los gastos o expenses. Entonces, tenemos 100 dólares más 234 más 1290 más 4000 más 3900 más 50 dólares más 4800 más 3800. Más 1300 de reparaciones más 4000 de taxes más 120 de utilities y más 21,818 de depreciación. Miren lo que pasa aquí. La depreciación no estoy pagando para que sea un gasto. Pero es un gasto, una ventaja que el gobierno federal le da a usted. Y ahora usted va a tener ese dinero como un cash flow. Ese dinero lo tiene en el banco porque esos 21,000 dólares usted no lo gastó. Pero le dan ahora como una ventaja fiscal. Entonces, usted ha tenido el total de 45,412 en gastos. Y restamos, y restamos, no tenemos nada en esto. El total del income o loss en el income nos va a dar menos 48,000, 2,588 dólares. Sobre estos 2,588 dólares va a pagar impuestos. Por ejemplo, si usted ganó 50,000 dólares en una W-2 con su esposa o usted solo, va a sumar estos 2,588. Esto es un ingreso pasivo que no está sujeto al empleo por cuenta propia, al self-employment tax. Las casas de renta se manejan de esta manera. No puede poner en el anexo C porque es diferente. Aunque usted diga, pero este es mi negocio. Ok, se debe manejar diferente. Los ingresos por royalties, por real estate, renta real estate, se presentan en el anexo E. Ahora, si esto sería una pérdida, también va a restar de su ingreso ordinario. Y va a reducir la cantidad de impuestos que tenga que pagar. La parte de la depreciación, cuando usted vende la propiedad, suponiendo que usted vendió después de dos años. Después de dos años, la cantidad que usted tuvo de depreciación fueron 2,000, 21,818 por 2, 43,000. Y suponiendo que la casa que le costó 600, usted lo vendió en 800, ya tiene 200,000 de ganancia más los 43,000 dólares de la depreciación recapturada en su declaración de impuestos. Así que, amigas y amigos, suscríbase a este canal. Se da cuenta que hoy aprendió realmente cómo se deben presentar las declaraciones de impuestos cuando usted tiene una propiedad de renta en Estados Unidos. Próximamente hablaremos qué pasa si usted tiene una propiedad de renta en Estados Unidos y tiene una LLC. Si es que vive en este país o si vive en el extranjero. No se lo pierda. Muchas gracias. Dele un me gusta a este video y suscríbase a este canal. Recuerde que estamos en temporada de impuestos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau.